A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy estamos en el Little Nav Map, estamos en un nuevo vídeo de mi Cessna 172. Voy a dividir el vídeo del vuelo final, desde Vitoria hacia Valladolid, del vuelo final, el principio de lo que es el viaje que teníamos planificado. Os acuerdan, veníamos de Suecia, habíamos comprado nuestra Cessna 172 y estamos ahora en Vitoria. Entonces vamos a hacer el plan de vuelo para que veáis cómo se hace el plan de vuelo. Una vez más, sobre todo para los nuevos que entran en la línea virtual, que muchos tiran recto por el piloto automático, que sirva también este vídeo para que veáis cómo planificar un plan de vuelo de un aeropuerto a otro, aparte de todos los que tenéis ya en el canal. Pues vamos a meter aquí, damos botón derecho, añadimos aeropuerto como departos, como, bueno, ya lo tenía, perdonad, ya le había dado, me había adelantado. Vale, tenemos esto, ¿por dónde vamos a salir? Pues vamos a ver las cartas, ¿no? Vamos a verlas. Vamos por aquí, Maeko, Víctor, Tango. Victoria, nos vamos al back 1 y vemos a ver qué es lo que tenemos que hacer, que nos dicen por aquí, salidas, el piloto informará del punto de salida a utilizar y notificar a la torre cuando abandone el CTR, manteniendo permanente mientras la escucha dentro del CTR. Vale, o sea, que diremos por dónde queremos salir, que podemos salir, pues por ejemplo, o bien por Whisky o bien por Sierra. Nos venimos aquí y aquí tenemos Sierra y Whisky. Vamos a quitar Zoom. Casi nos vamos a venir por esta zona y libramos Burgos, así que vamos a salir por Sierra. Estos puntos de notificación visual que veis que aquí me salen a mí, los tenéis en la página web de la aerolínea virtual, en la sección de descargas, para que los podáis cargar, ya lo comenté en otro vídeo, cómo instalarlos, y simplemente es como ayuda para que sea más rápido. Le damos botón aquí, le añadimos plan de vuelo, punto Sierra, Lima Víctor, Lima Eco, Víctor Tango. Vale, de punto Sierra, ¿dónde nos vamos a ir? Aquí tenemos un Bor y Santo Domingo de la Calzada. Esto va a ser fácil localizarlo y no está a muchas millas. Ahora vemos a cuántas millas está. Santo Domingo de la Calzada, lo añadimos, y está a 18,6 millas, vale, aceptable. Unas 20 millas sería lo ideal, menos de 20 millas, en cuanto a la planificación. También podemos ponernos el Bor por referencia. Vale, siguiente punto, puede ser Escaray, por ejemplo. Está aquí Escaray, pues lo metemos. Escaray. A ver. Vale, Escaray, que nos podemos encontrar por aquí, que veamos bien el embalse este. Mansilla de la Sierra, el embalse. Pues vamos a poner el embalse. Embalse está a 10,9 millas, fenomenal. Y seguimos buscando, mira, aquí podemos irnos a otro embalse, a los palacios de la Sierra, aquí está el embalse. Ahora vemos cómo está esto de altitud, porque seguramente esté chunga la cosa. Vale, ¿qué más? Podemos ver desde el aire bien. Aranda de Duero está ya un poquito lejos, pero bueno, puede ser fácil de notificar, o si no metemos un punto intermedio. ¿Qué puede ser por aquí? Que aquí hay otro embalse, aunque... A ver, si venimos por aquí, el río este lo vamos a ver. El embalse... Y luego Aranda. Aranda ya está bastante lejos, ¿no? Bueno, no te creas. Vamos a darle aquí Aranda. A ver. Aranda de Duero. Son 31 millas, sí. Lo ideal sería poner otro punto entre medias. A ver, ¿qué podemos hacer? Siguiendo las carreteras. Santo Domingo de Silos. Pues va a ser este embalse en que metamos. Voy a poner aquí. Posición 2 flight plan. Es el wait.6. Me le subo. Ahí. Vale. 14 y 16. Perfecto. Este embalse yo creo que será fácil también de reconocer desde el aire. Y de Aranda de Duero, pues carretero drómica hasta Peñafiel. Le damos aquí. Punto Eco de Valladolid. De Punto Eco a Punto Sierra 1. Que es lo más normal. Y de Sierra 1 a Valladolid. Destination. Como alternativo podemos poner, por ejemplo, aquí Matilla de los Caños. Alternate. Y si fuera muy chungo, pues Zamora. O digo, perdona, Zamora no. Salamanca. Si lo vemos muy chungo, ponemos de segundo alternativo Salamanca. Vamos a hacer el vuelo en principio en VFR con todo despejado creo. Vale. Aquí hay que tener cuidado. Hay una LED. La 14. Y por Burgos también había otro. Pero esto tampoco nos interesa. Vamos. No nos afecta. Vale. Pues este sería el plan de volo. Vamos a darle aquí al T5. A ver cómo sale esto. Vamos a dejarle que cargue. En principio, mira, 5.500 no podríamos ir. Porque nos encontramos aquí en Azcaray. Es zona de ahí. Hay pistas de esquí. O sea que hay montañita. Esto exactamente está por la zona de aquí de Azcaray. No sé si hay librarlo. Aunque luego como hay otro aquí. A ver dónde está esto. Vale. Por aquí. Por la Sierra de la Demanda. También vamos a pasar ahí por Montañitas. Peña del Prado. Bueno. Pues nada. En vez de 5.500. Pues vamos a ponernos. Con 7.500. Aquí sería. Perfecto. Vamos a cambiar aquí el plan de vuelo. A 7.500. Le damos. Y ahí libramos todo. Lo que podemos hacer es. Aunque esto sea 7.500. Luego por ejemplo. A partir de. Width Point 4. Width Point 4. Podíamos. Creo que no se puede cambiar. Si no recuerdo mal. Lo voy a probar. A ver. Dónde estaba. Editar. Editar. Pero no me deja poner. En Little Land Map. No deja. Pero luego. Podemos ponerlo. En el. Garmin 1000. Así que podemos poner. Desde aquí. Pues ponernos. Una altitud. O. Por ejemplo. A partir de aquí. No. Aquí mismo. 5.500. Iríamos por aquí. E incluso. Podríamos bajar. No. A 3.500. Iríamos muy justitos. Pues nos quedaríamos. Bajaríamos desde el. Waypoint 5. A 5.500 pies. Y ya iríamos. Por. Por esta zona de aquí. Y ya. Aterrizar. Así que en principio. Lo podemos. Lo podemos poner así. Y nada. Lo de siempre. Lo de siempre. Grabar plan de vuelo. Yo lo grabo aquí mismo. Y por otro lado. Lo grabamos en. Para tenerlo en el. GPS. Vale. Voy a abrir. Ok. Y guardar. Para poderlo cargar luego. En el avión. Así que en principio. Esta sería. Sería nuestro último vuelo. Podríamos haber venido. También por aquí. Por la zona del norte. Y no. No nos habíamos comido. Esas montañas. Pero bueno. También. Está chulo. Por aquí. Muchas veces. Desde Valladolid. A lo mejor. Algún vuelo a Santander. Pues pasamos por esta zona. Pues esta vez. Vamos a pasar. Por. Por el sur. Y no entramos en Burgos. En principio. Y directos. Pues a. A Valladolid. Pues esa va a ser. Nuestro. Nuestro último vuelo. Así que. Nada. Eso. Espero. Que os sirva la planificación. Yo lo que voy a hacer. Aunque. Metan en el Garmin. Lo que es esta ruta. Yo me imprimo esto. En PDF. Y lo que voy a hacer. Es seguir los rumbos. Y de aquí tengo los tiempos. Creo que tengo el performance cargado. De la Cessna. Sí. Aquí está la Cessna. Cargado. Y me dice. A la velocidad. Y a la distancia. Si no. Esto lo recalcularíamos. Eso no. No habría ningún problema. En principio. Creo. Que está. En 100. ¿No? Sí. Está. Crucero a 100. Crucero a 100. Pues nos da estos. Estos minutos. Es decir. Tiempo de vuelo. Estimado. Una hora. Y 28. Una hora y media. Aproximadamente. Entonces. Entonces. Hora. Hora y media. De vuelo. Y nada. Pues nos vemos en el. En el siguiente vídeo. Donde directamente. Ya haremos el vuelo. Pero quería. Eso. Mostraros lo que es la planificación. Pues porque todavía hay algún despistado. Que vuela recto. Entre punto y punto. Vuela también con el piloto automático. Pues que os sirva. Este vídeo también. Si no podéis ver los anteriores. Pues este. Pues os le tragáis. Y veis como se hace una planificación. De vuelo VFR. Así que. Nada más. Espero que os haya gustado el contenido del vídeo. Lo compartáis. No olvidéis darle me gusta. Y si queréis proponer algún tema. Para siguientes vídeos. No olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más. Buenas noches.